Sí, estamos en un proceso de análisis detallado, tenemos ya un equipo de trabajo que es muy profesional, estamos ya determinando dónde ha tenido el mayor fracaso la política de vivienda, dónde hay un mayor rezago, nuestros indicadores es que tenemos un rezago más o menos de 6 millones de acciones de vivienda y que tenemos que atender esa población. Ahora, no todas las acciones de vivienda son vivienda nueva, también tenemos que empezar a ver mejora, ampliación, reubicación, incluso modelos como vivienda en renta, accesible, bien localizada, tenemos que desarrollar una política fuerte de suelo desde la federación para poder proveer de suelo interurbano, bien localizado y a un costo accesible para que se pueda tener aquí vivienda social y no empezarla a destinar en las periferias. Ya no puede, ya el Estado no puede permitir que las grandes desarrolladoras hagan la política nacional de vivienda, ese es el tema central. La política nacional de vivienda la han hecho los desarrolladores en beneficio propio, pero en muy poca articulación con la estructura urbana y por lo menos nunca se ha pensado en tanto en la calidad de vivienda como de los usuarios. Entonces, no podemos partir de que un grupo de intereses vaya dictaminando la política nacional de vivienda, además de la gran mayoría, el 80% de la estructura urbana en general es vivienda. Entonces, sí es un problema del cual tenemos que contemplar y del cual tenemos que reestructurar por completo también otras instituciones como Infonavit, Defoviste, la Banca de Desarrollo, a que obedezcan a claros lineamientos de desarrollo territorial y metropolitano que no vuelvan a replicar estos problemas.